Lindo es mi agonía, vuelvo a verte, a pesar que estás ausente de la vida. Lloro de alegría por mi suerte, hacerse vivir enseguida para amarte, adorarte y tenerte, sí, siempre, siempre, corazón, te quiero más que antes. Allá en el cielo, frente a Dios eternamente, volveremos a encontrarnos para nunca separarnos más. Libres, no tendremos que escondernos como antes para vernos por demorar que dirán. Creo, allá no valen papeles, ni prejuicios, ni más leyes, ni el amor y la verdad. Seremos felices en el cielo, allá en la eternidad. Todo es efímero en la vida, fui feliz porque tenía tu cariño. Casi enloquecí cuando morías, no eras libre y no podía ir a verte. Abrazarte y besarte, no, no podía, pero sé que pronto he de tenerte. Allá en el cielo, frente a Dios eternamente, volveremos a encontrarnos para nunca separarnos más. Libres, no tendremos que escondernos como antes para vernos por demorar que dirán. Creo, allá no valen papeles, ni prejuicios, ni más leyes, ni el amor y la verdad. Seremos felices en el cielo, allá en la eternidad. Seremos felices en el cielo, allá en la eternidad. Gracias. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?